Música Bienvenidos compañeras a un nuevo video Y yo soy peluca y esto es un nuevo video Para el canal compañeras el día de hoy traemos un video En el cual les voy a enseñar unos pequeños truquillos Y consejos para el nuevo evento de rivales de la liga El cual esta suculento, suquis truquis, rico lino Y pues bueno chicos antes de iniciar les pido que por favor Dejen un buen like en este video Y en el canal de Free Fire ya somos 55 mil personas Osea el de Free Fire ya paso el canal de el peluca XD de FIFA Y pues la verdad estoy pensando Si subir Free Fire mejor Y ya dejar FIFA Porque pues la verdad en FIFA Llevo un año y Te demoras mucho creciendo y todo eso Y no se nota el apoyo Y en Free Fire osea fue increíble chicos En un, en dos semanas Llegamos a 53 mil Suscriptores yo creo que el próximo mes Ya somos 100 mil Y pues es algo increíble Y para llegar aquí en este canal a 100 mil Creo que me voy a demorar un año o mucho más Entonces pues no se la verdad compañeros Dejar un buen like en este video Puede que sean los últimos videos de FIFA O no se Rick La verdad no se, no se Me gusta mucho el FIFA Es un juego que me encanta Pero puede que ya me dedique por otro camino Igualmente no se chicos Vamos a ver Vamos a Ahora si a lo que vinimos No a mi Platica boba Y vamos a hablar Acerca de unos truquillos Y consejos que les voy a dar Les voy a dar De este nuevo evento El cual es rivales de la liga Y pues vamos a empezar Sacando un jugadorazo chicos Vamos a empezar sacando jugadores y cosas Y pues de verdad Espero y revienten este botón a likes Y se suscriban Para ver si llegamos en este canal A los 60 mil o 100 mil Chicos como les estaba comentando Vamos a sacar estos refuerzos de habilidad Y vamos a sacar un jugador Vamos a sacar a Moreno Defensa Central Porque el día de ayer ya sacamos a Dani García O sea que hoy hay que sacar un jugador diferente Y pues si les voy a dar unos truquillos Y consejos chicos Para este nuevo evento Para que sean brutalísimos Y para que puedan sacar los jugadores más rápidos Primer truco o consejo que el peluca les da Enfóquense ya su objetivo de una vez Que jugador es el que quieren El que por el que van a ir Obviamente no digan Ay voy a ir por Messi Pues es casi imposible Si no metes dinero Por ejemplo puedes ir por Dani Ceballos Dembélé Hasta el partido 3 Creo que alcanzas a llegar Pero tienen que enfocarse Desde ahora Primer consejo Bueno vamos a sacar a Moreno Que nos cuesta 80 puntacos Ahí está chicos Sacamos al señor de Morenazo Moreno Increíble brother Y para sacar otra vez este jugador Hay que pagar todo este camino Como están observando Y aquí está chicos Vale 100 Creo que luego para sacar a Diego Llorente Te va a valer 120 puntos Y así sucesivamente Entonces desde una vez Enfóquense en su objetivo La verdad no sé cuánto tiempo dura este evento Y si estará para siempre O cuánto tiempo La verdad no lo sé chicos La verdad no lo sé Rick parece falso Pero bueno vamos a sacar esto por aquí Hay muchos jugadores ahora De la Liga Santander Creo que sería una buena opción Pasarse a la Liga Santander Que seguir en la Liga Premier League Como yo Pero pues no sé chicos Ya es decisión de cada uno de ustedes Que Liga les guste más A mí me gusta más la Premier Pero pues Estoy pensándolo seriamente Si irme a la Santander chicos Sacamos estos refuerzos Y bueno como les estaba diciendo Eso es lo primero Luego Otro truquillo que deben seguir compañeros Poner alarmas Para que no se les pase ningún turno Esto es súper importante Jugar todos los turnos Para que puedan ir por los verdaderos jugadorazos ¿Cuántos jugadores tienen que sacar primero Para pasar al partido número 2? Tienen que sacar 3 jugadores compañeros Los primeros 3 Y ya le abren el otro camino En este la verdad No sé si sean los primeros 3 Vamos a ver Consigue 3 jugadores en el capítulo 1 Para desbloquearlo Como están observando Y pues por aquí tenemos a Jordi Alba A Lucas Vázquez A Neto Y a Pablo Fornals Yo creería que puede Puede que vaya por Jordi Alba Ya que es un lateral izquierdo Muy suculento Y aparte no Creo que alcanzó a llegar Y lo podría vender caro después Aunque estos jugadores De la Liga Santander No son tan caros Por ahí tenemos al señor De un titi Compañeros También se podría ir por él La verdad Es un auténtico crack El un titi Está en 92 Y aparte la carta Está muy suquis truquis Así que no sé La verdad rica Y pues ya tenemos El partido número 4 Que es como para los millonarios Para los que le meten dinero Al juego Y pues puedan conseguir Estas increíbles recompensas Que yo creo que va a estar Muy muy difícil Llegar hasta ellas Pero bueno chicos Vamos a ir aquí Arribilla Y vamos a sacar Esto de por aquí Ahí está Ahí está chicos Y por último Voy a ir a abrir Un sobre De la tienda Ah bueno Y pues obviamente Les voy a seguir Dando más consejos Pero esperen Ay no tengo más sobres Ya Estoy en la B Compañeros A ver esto por aquí Esto Bueno Tienen también Traten de completar Estos cosas Por ejemplo Aquí consigue 3 jugadores En el partido 1 Para desbloquearlo Esto es lo que yo les estaba diciendo Cuando los desbloqueen Aquí les van a dar Todos estos puntos Y les van a dar 15 puntos de rivales Para que estén pendientes Y no se pierdan Esos puntacos Ahora Vamos a ver En cuanto está Messi Y si ya bajó El Messi de 98 Que ayer estaba En 87 millones Hoy puede que esté Un poco más bajo A ver Uy no Hoy subió Ah no Bueno Están 86 Bajo un millón Ahí está chicos El increíble Messi de 98 Una auténtica fiera Sería algo increíble Tener este jugador En tu equipo Ya que la carta Es algo exclusiva Compañeros Pero como están observando Este es mi equipo Y podría armarme Súper suculento Si me voy Por el señorito De De la Bueno Si me voy Por la liga Santander No se que equipo Armarme La verdad Tendría que empezar A vender Todos mis jugadores Y eso Y pues armarme Un equipazo De la liga Santander Que la verdad Creo que no son Tan caros Los equipos De la liga Santander Es mucho Muchísimo Más barato Que el de la Premier League Así que Pues es algo Que uno piensa ¿No? ¿Será que sí? ¿Será que no? Aunque como ya voy Muy avanzado Con mi equipo Pues la verdad No sé si hacerlo Compañeros Déjenme abajo En los comentarios Ustedes que opinan Si debería Cambiarme por la liga Santander O pues si debo Continuar en la Premier League Porque pronto Se vengan rivales De la Premier O algún evento Así compañeros La verdad No sé Puede pasar Uno nunca sabe Que puede pasar En este FIFA Móvil Así que Pues estaría Suculento Muchos me dicen Ay el evento De carnaval Ey chicos Dije que el 28 Podría salir Esperemos a ver Si sale o no Igualmente Pues si no sale No pasa nada Es como Es como Igualmente Salió evento Y es lo que importa O sea Yo estaba esperando A que saliera un evento Fuera el que fuera Y pues salió este Y la verdad No está mal Ojo el de carnaval Yo creo que va a estar Mucho mejor Porque es un evento De los que son Confirmados Compañeros O sea De los eventos Que si o si Van a salir Para que estén Super pendiente De eso Chicos Lo otro que les quería Decir Era que Hay que estar Muy pendientes Al canal de Free Que estamos Haciendo directos Todos los Bueno todos los días No Cuando salen Códigos y eso Y por cada directo Hay como 100 mil espectadores Así que Ir chicos Y suscribirse A ese canal De Free Que está Suculento Y cuando digo 100 mil espectadores No me re Era 100 mil Visitas Compañeros Por cada directo Hay 100 mil Visitas Bueno es como Si lo hubieran 100 mil personas Me imagino Pero bueno chicos Ya saben Se pueden suscribir Y todo eso Y el último consejo Del día de hoy Increíble Suculento Ricolino Es que Ojo con esto No se vayan Por este camino ¿Por qué? Porque se van a arrepentir Se van a gastar Muchos puntos Yéndose por Dembélé Si lo van a conseguir Obviamente Pero yo creo Que van a poder llegar Mínimo hasta un Titi Así que hay que pensar bien Y hacer las cuentas De una vez Porque jugadores Quieren ir Compañeros No irse por el primer jugador Que vean O por el que Oh Tengo que alcanzar Algún jugador Me voy por este No Váyanse por uno Que les guste Hagan las cuentas Y si lo pueden sacar Pues sería excelente Chicos Espero Y les haya gustado Este videito Por aquí De rivales De la liga Vamos a ver En cuanto está Neto El arquero De rivales Y si se podría vender Caro Neto De 90 A ver Ahí está chicos Este arquero Estaba costando La módica cantidad De 46 millones De monedas Y cuando ya Todos lo consigan Va a valer Como 8 3 4 millones Como máximo Así que Es cuestión De ustedes chicos La verdad Si lo pudieran conseguir Ahora pues sería Algo increíble Aunque no creo Que puedan Y vamos a ver En cuanto está El DGA De 90 Ojalá que no haya bajado Oh Subió 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 DGA De 90 Creo que se ha subido Están 11 Millones 11 millones 500 mil Por eso Lo están fichando Y bueno chicos Creo que voy a vender A mi DGA Porque está caro Y pues me voy a fichar Otro jugadorazo El cual va a ser Bueno Oblaco Alguno de esos La verdad No sé Pero está Increíble Este evento Chicos Está Sukis Truquis Rico Linísimo Vamos a ver En cuanto está Este señor De Oblaco No El de la Había un arquero De la Champions De la Champions